... Hola, soy David Corbacho de la Casa del Jamón de Marbella... ...y os deseamos a todos felices fiestas... ...porque ya la verdad que las ferias que se aproximan estos días... ...os vais a pasar muy grande... ...desde la Casa del Jamón aquí en Marbella... ...en calle El Fuerte número 4... ...felices fiestas. Hablamos con Bardomero León... ...que también es pionero en todas las ferias de Marbella... ...que la vive intensamente Bardomero... ...cuentamos un poquito con este año... ...que 2024 la feria de San Bernabé, nuestro patrón... ...y por el que se hace no nos ha ido la feria, que no nos olvidemos. Hola Elena, y ya se viene comentar ese aspecto... ...porque efectivamente vamos a recordar los tiempos nuestros... ...de la Comisión Gestora, donde fui el responsable... ...de llevar la fiesta 2006 y 2007... ...ya y ahora lo comentamos... ...empezamos la feria de día aquí... ...ya llevamos unos años con nuestro amigo José Pernía... ...que siempre nos vaya a permitir que tengamos... ...un cariñoso recuerdo a él, ¿no?... ...pero comentábamos que este es un sitio ideal... ...la Alameda y la Avenida del Mar... ...bueno pues eso... ...se mantiene, y se mantiene lo bueno, ¿no?... ...y tenemos un ambiente fantástico... ...como sabéis, se ha dejado reservado... ...para la hermandad y cofradía esta parte de la Alameda... ...que está más frondosa... ...más protegida y luego la Avenida del Mar... ...para los partidos políticos y otro tipo de colectivos... ...ese es el esquema que hay... ...así que felicitar a la delegación de fiesta... ...porque es una maravilla, me vais a permitir... ...que he fijado, desde la delegación de movilidad... ...efectivamente está por aquí, y mirad... ...y se ven a la feria en autobús... ...hemos puesto, Elena, unas líneas gratuitas... ...para que vengan todo el mundo a la feria... ...no sólo de día, sino de noche, en autobús... ...que no cojan el coche, por favor... ...que si quieren beber un poquito... ...y no estamos haciendo apología de la bebida... ...porque evidentemente hay que beber con moderación... ...pero que no se preocupen, que vengan a la feria... ...que disfruten, que cojan el autobús... ...que se lo ponemos gratuito hasta las 3 de la mañana... ...y eso es lo que queremos, eso es para la feria de noche... ...la feria de día, las líneas que tenemos habitualmente... ...las normales, ¿no? ...las normales... ...y en San Pedro de Alcántara hay también un horario... ...las líneas 12 y 13, la 3 y la 4 que van también... ...lo que hace es que vienen de allí para acá... ...y luego enganchan a hacer transbordo... ...en una serie de paradas en la zona norte... ...y en la zona sur, y pueden subir a la feria de noche... ...y de día igual que siempre... ...y de día igual, exactamente... ...así que, por favor, vengan, disfruten de la feria de Marbella... ...pero háganlo seguro y vengan en autobús... ...muchas gracias, feliz feria, verdaderos... ...gracias a vosotros... ...bueno, como siempre y como cada año... ...desde el Partido Popular queremos compartir... ...con los medios de comunicación... ...un rato de, bueno pues... ...de hacer diferente lo que hacemos de manera habitual... ...siempre tenemos muchas convocatorias de prensa... ...son capaces los medios de comunicación... ...de trasladar a la opinión pública, iniciativas políticas... ...y yo creo que la feria también es un momento... ...de que tengamos la oportunidad de distendernos... ...de celebrarlo, de brindar y de hacer un... ...en fin, de tener un momento... ...que no sea solamente el tema estrictamente político... ...pero es verdad que esta feria es diferente de otras ferias... ...porque esta feria coincide con unas elecciones... ...en este caso las elecciones europeas... ...en tres días, el próximo domingo... ...el día 9 tenemos una cita... ...y por lo tanto es muy difícil... ...poder diferenciar lo que es socio, lo que es diversión... ...una feria, a lo que es el mensaje político... ...que tenemos que trasladar... ...para movilizar a todos los vecinos que vayan a votar... ...y que por lo tanto tengamos la oportunidad de decidir... ...el próximo domingo, qué es lo que queremos en Europa... ...y yo desde aquí tengo que decir... ...que para Marbella no hay peor candidata... ...que la candidata que han puesto a nivel europeo... ...Teresa Rivera, a la cual le hemos dicho multitud de veces... ...que el tema del paseo marítimo, el tema de los espigones... ...tenía que ser una realidad... ...que concretamente yo como senadora... ...he debatido con ella muchísimas ocasiones... ...invitándola además a Marbella... ...a que venga, a que sea consciente de que no puede hablar... ...de espigones diciendo que va a demoler el paseo marítimo... ...de que no puede hablar de que no hay arena... ...si no hay esa obra que se tiene que hacer de manera inmediata... ...como era de los espigones... ...creo que para Marbella es un error... ...que hayan puesto a una persona como Teresa Rivera... ...que ni conoce, ni sabe, ni quiere... ...ni desde luego valora lo que es Marbella... ...así que desde aquí lo que sí le pido en este caso... ...como presidenta del Partido Popular... ...a todos los vecinos es que digan un no rotundo... ...a una Teresa Rivera que ha sido ministra... ...y que ha sido capaz durante cinco años... ...que ha estado de ministra... ...de no avalar con un solo documento... ...y un solo informe... ...algo que llevamos esperando mucho tiempo... ...pero que a partir del próximo domingo... ...se vuelvan las tornas... ...y que podamos tener un interlocutor... ...que permita al ministerio ser consciente... ...de la importancia que tienen los espigones... ...que se les quite de la cabeza la demolición del paseo marítimo... ...y por parte de Teresa Rivera... ...que se quede en Europa... ...que desde luego a nivel del ministerio... ...bien poco ha hecho por todos nosotros. Bueno, tenemos que hablar de los jóvenes... ...desde la delegación de juventud... ...que lleva fenomenalmente bien... ...y que vamos a hablar de las ferias... ...y vamos a hablar un poquito del programa. Pues nada, pues estamos en el primer día de feria... ...la primera horita, la verdad que mucho público... ...pase el primer día... ...es verdad que el año pasado tuvimos esos días primeros... ...con un poquito de lluvia... ...que nos hizo una feria un poquito más triste... ...los primeros días... ...se ve que hoy la gente la ha cogido con muchas ganas... ...y estamos encantados... ...públicos de todas las edades... ...desde los más mayores hasta los más jóvenes... ...que disfrutan nuestra feria de día... ...y encantados... ...y como tú dices... ...pues desde la delegación de juventud... ...hemos trabajado junto con mi compañera Yolanda... ...de la delegación de fiestas... ...para hacer una programación especial para los jóvenes... ...con esa noche joven... ...que hemos titulado en ese auditorio... ...del recinto ferial... ...de noche... ...en el que vamos a tener... ...un concierto específico para los jóvenes... ...con dos DJs... ...que traemos a DJ Demo... ...que es un artista local... ...que lo está rompiendo a nivel nacional... ...a DJ Barce... ...que es un DJ... ...que pincha en las mejores discotecas de Madrid... ...está pinchando por todas las discotecas de Europa... ...y de Latinoamérica... ...Cancún, Miami y demás... ...se lo está reventando el chaval... ...es uno de los mejores DJs que tenemos en España... ...y después tenemos a Julio Benavente... ...que es un joven cantante de Málaga... ...que hará de telonero de Michael de la Calle... ...que es un pedazo de artista... ...que le gustan a nuestros jóvenes... ...sus canciones tienen más de 70 millones de reproducciones en Spotify... ...es una auténtica suerte que tengamos aquí un artista como Michael este sábado... ...ya se ha demostrado en apenas dos días... ...hemos repartido más de 2.500 entradas para el concierto... ...en la propia delegación... ...¿Es totalmente gratuito? ...el concierto es totalmente gratuito... ...tienen que retirar su invitación... ...en la delegación de juventud... ...y como digo, en estos dos días hemos retirado más de 2.500... ...así que encantado... ...sabemos que el concierto va a ir genial... ...y nada, ya desear una buena feria... ...que los jóvenes la disfruten... ...y siempre bajo el control y la tranquilidad. ...feria y enhorabuena... ...muchas gracias Elena, que disfrutéis de las ferias. Vamos a hablar con el teniente alcalde de San Pedro de Alcántara... ...que también se asita en esta importante feria... ...que es una vez al año, hay que disfrutarla... ...pero vamos a hablar también de los autobuses... ...porque hay gente que pregunta... ...bueno y en San Pedro... ...¿qué horarios hay? ¿Cómo venimos a las ferias de San Pedro? ...porque claro, es el mismo municipio... ...sí, tienen que verlo en la página web del Ayuntamiento de Marbella... ...y hay un trayecto regular entre Marbella y San Pedro... ...para poder acceder... ...porque la suerte que tiene en las ferias de Marbella... ...todos aquellos que no tengan niños... ...que tengan recito ferial... ...lo bueno es que él puede parar en el centro de Marbella... ...y la verdad pues... ...ya saben que la feria de Marbella es para todos los vecinos... ...de Marbella, San Pedro, Nueva Andalucía... ...la Chapa y todos los servicios municipales... ...que de nuestro entorno... ...y al igual pasa cuando llega el mes de octubre... ...que lo acogemos con los brazos abiertos... ...que aparta menos, ¿cómo va? Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos... ...ya estamos porque el recinto ferial de la caridad... ...pues requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo... ...y ya estamos en colaboración con la delegación de fiesta... ...con mi compañera Yolanda Marín... ...trabajando en hacer la feria de San Pedro de Alcántara 2024... ...en honor a nuestro santo patrón, San Pedro de Alcántara... ...pues dedicado a todos los públicos... ...a los pequeños, a los mayores... ...y sobre todo con algo muy importante... ...con mucha ilusión, con mucha ilusión y con muchas ganas... ...porque al final es el momento en que nuestros vecinos... ...pueden disfrutar, pueden invitar a personas, a familiares... ...y donde es una tarjeta de visita de nuestra ciudad... ...ahora en Marbella y en octubre en San Pedro de Alcántara... ...y por supuesto sin olvidarnos de las verbenas que tenemos... ...tanto en Marbella como en San Pedro... ...empezando por una que va a ser muy importante este año... ...como es la Virgen del Carmen... ...y en este caso en julio, en el Ingenio, en San Pedro de Alcántara... ...y esta Peña Flamenca, allá mismo también... ...bueno, el Festival de la Peña Flamenca... ...Julio Romero de Torres con Sumoraga... ...Fuente Nueva, El Salto... ...en definitiva, eso significa que estamos bien... ...y un saludo a todas las personas que están en casa... ...que no pueden salir, por distintas circunstancias... ...un abrazo muy grande y que gracias a M95... ...pues llegue a todo lo que ocurre en Marbella y San Pedro de Alcántara... ...a vuestros hogares... ...y sobre todo a vosotros, un beso muy fuerte... ...gracias Javier, feliz feria... ...felix feria... ...bueno, acabamos de hablar con Javier... ...pero nos podéis seguir en Boom Marbella Televisión... ...Boom Marbella, con una explosión... ...B-O-O-M Marbella TV... ...seguidnos, todo el programa de feria... ...estar ahí con todos los patrocinadores... ...y personas que hacen posible que nosotros hoy estemos aquí... ...retransmitiendo en directo... ...todo este gran ambiente de feria... ...vamos a seguir, ¡seguidnos! Hola, soy María Torres y desde Impormonte... ...es una distribuidora de productos para la hostelería... ...queremos celebrar con vosotros estas fiestas de San Bernabé... ...y disfrutar con el mejor vino y la mejor cerveza... ...pero siempre con moderación... ...nos vemos en la feria. Hola, soy David Corbacho de la Casa del Jamón de Marbella... ...y os deseamos a todos felices fiestas... ...porque ya la verdad que la feria que se aproxima estos días... ...os vais a pasar muy grande... ...desde la Casa del Jamón aquí en Marbella... ...en calle El Fuerte número 4... ...felices fiestas". Quiero saludaros para que esta semana que nos regala Marbella para la feria... ...que lo paséis muy bien... ...que es el tiempo de relax, de baile, de comer, de tomar una copita... ...y tengo aquí a mi amiga Gloria García de la Banda... ...Hola, hola, Cristina, me alegro de verte. Yo ahora, y Soto Grande, y tengo el teléfono 952-81-4040... ...si alguno de vosotros queréis hablar conmigo... ...estamos abiertos siete días por semana. Un beso.